En la alianza RD hemos vuelto a revivir lo que se vivió en el 1815 en Francia con el emperador Napoleón Bonaparte cuando escapó de Elba. La prensa redactó el primer artículo. El ogro de Córcega ha desembarcado en Golfe, Juan. El tigre ha llegado a Gap. El monstruo ha dormido en Grenoble. El tigre ha atravesado León. El usurpador se halla a 40 leguas de la capital. Bonaparte atraviesa a pasos agigantados, pero no entrará jamás en París. Napoleón estará mañana ante nuestras murallas. El emperador ha llegado a Fontainebleau. Y así sucesivamente fueron cambiando día tras día los titulares de los periódicos. Como exactamente están haciendo hoy los comunicadores y los periódicos cuando hablan de la alianza RD. Vuelve Leónel de calle para ganar porque sabe gobernar.